Al cumplirse 17 años de los ataques terroristas en Estados Unidos, el presidente Donald Trump prometió este 11 de septiembre mantener la salvaguarda del país, que ha impedido hasta ahora la repetición de nuevos atentados en el territorio. Acompañado de su esposa Melania Trump, el mandatario hizo un nuevo exhorto a no olvidar a quienes murieron y dieron sus vidas para defender al país y evitar un mayor saldo trágico, como quienes perdieron la vida en ese acontecimiento. America's future is written by our heroes. As long as this monument stands, as long as this memorial endures, brave patriots will rise up in America's hours of need, and they too will fight back. La comunidad rural de Shanksville fue el lugar donde el vuelo 93 se desplomó después de que la tripulación y los 40 pasajeros pudieron imponerse a los secuestradores y evitar que la aeronave continuara su viaje hacia la capital estadounidense, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.